En el marco de los festejos que organiza la Secretaría de Cultura en el mes de la tradición, quedó inaugurada el jueves por la tarde la muestra Maipú y su tradición, en las instalaciones del Museo Kaqué Winkul. Ante una gran cantidad de pública, el patio de carruajes se vistió de peña. Con la colaboración de Eduardo París y en animación, se presentaron Facundo Taylor en guitarra y voz, Martín Luengo, Ángel Farías, Palolo Andrada y Mailen Cuco de General Madariaga. Honrando la tradición, feliz día para todos, un día tan caro para los sentimientos de todos los argentinos, aquel día que recuerda la fecha histórica de la muerte de nuestro querido poeta José Hernández, enancado en ese libro, el Martín Fierro, que después de la Biblia es el segundo libro más traducido del mundo. Los que difundimos, potenciamos y queremos la tradición, consideramos que esta fecha es una fecha que debemos tener muy inserta en nuestro corazón, en el corazón de tanta lucha, de tanto sacrificio que se dio para que disfrutemos de esta patria. Allá por las... hoy les contaba, en la plaza antes de 1860, cuando había 40.000 habitantes nada más en la capital, en Buenos Aires, hablábamos con la Secretaría de Cultura, con Marina, que la mitad eran inmigrantes, la otra mitad era el gaucho que había sido ya desplazado por el ferrocarril, por el alambrado, ya se conchababan en las estancias y ya había perdido esa libertad que lo llevaba como un pájaro a volar por todos los campos. Entonces, ese gaucho empezó a perder la fuerza, la fuerza que tuvo cuando fue el artífice principal de nuestra independencia. Fue el artífice principal porque gracias al gaucho que sabía deslarretar, fue que el ejército libertador pudo comer al cruzar la cordillera, pudo dormir en los benditos. No se podía entender, los realistas no podían entender el sacrificio que estaban haciendo a fuerza de mate, a fuerza de sacrificio. Entonces hoy, hoy respetamos, así como los chicos, los héroes contemporáneos de Malvinas, toda esa gente que dio la vida por la patria para que nosotros hoy no hagamos más que disfrutar, pero tengamos el profundo agradecimiento y respeto por esa gente. Este, nada, quería hacer esa introducción porque así como dice aquel verso de Antonio Casamayor que dice, tradición no es solamente vestir la pilcha campera, la que en otros tiempos fuera orgullo de nuestra gente. Tradición es de repente un eco de lejanía que abraza la patria mía del uno al otro confín y que evoca a San Martín Gutiérrez o Echeverría. Lindo poder encontrarnos, lindo poder disfrutar de un día como este, de tener el museo que tenemos. Me tomé la libertad de llamarlo personalmente al intendente y bueno, se disculpó que no puede venir porque él también desfila. Él también honra a la pilcha gaucha como nos ha hecho, perdón, a Alexis, a Matías, a Aníbal y a Matías también, pero Matías se disculpó y Matías no puede venir. Este, vamos a disfrutar una linda tarde, una hermosa velada folclórica, están los chicos que van a bailar, ahora lo tenemos a Faculito Teller que hace lo suyo con la guitarra muy bien, mi amigo y compositor, cantor, Martín Luengo de los grandes baloartes que tenemos en Maipú. Y va a cerrar este Cucó, a Irene me parece que se llama, esa chica esta de Madariaga que está en pleno auge de nuestro folclore sureño. Y bueno, y la Secretaría de Cultura ha logrado que la escuchemos y deleitarnos con ese espectáculo. Ahora voy a presentar a este amigo Despacito que es un cantor exquisito que a mí me gusta escuchar. Yo lo seguiré a la par como mostrando el camino, no sé qué raro destino nos ha unido en la ocasión para honrar la tradición de este museo argentino. Señoras y señores, Facundo Teller. Cuando la lina me brota me sube entregar con ella, tiendo a transitar su huella con el corazón bojía, y me abrazo el nuevo día, aunque apague las estrellas. Canto a la tierra que piso, canto al cardo y a la flor, y siempre le canto al sol cuando se pone y se sopa, soy el clavo de los versos, las primas y las mordonas. Traigo recuerdos y olvidos, traigo recuerdos y olvidos, traigo penas y sonrisas. También la calma y la prisa, lo que en mis ojos se estampa, traigo un horizonte pampa donde la tierra se alisa. Traigo un sueño y un destino, traigo el don de la razón. También penas de amondón, como cuentas de un rosario, traigo un cielo y un calvario, prendiendo mi corazón. Más canto porque al cantar, más canto porque al cantar se ilvan en mis pensamientos, se apartan los sufrimientos de mi solitario andar, y se empiezan a asomar los más puros sentimientos. Hundo en la tierra a mis manos, hundo en la tierra a mis manos, siembro un pan sobre la mesa, me entrego sin pereza, al yugo del traje de mi año, me abro como un diccionario, pa' definir la simpleza. ¡Gracias! 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 Gracias.